T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Hice esta canción con la intención de decir que no sé cómo esa basura que escuchaste de mí en mi perfil hoy se anunció borraca que ya tengo una edad pa' hacerlo como mi placa Pulcando en la subasta me pasé de vivir las manos en el aire te apunto a mi fusil tu vídeo vive la versión rap verde sin incientas a la cruz se entrega al coche y ve cerrando las cuentas, son treinta El tiempo no perdona ni siquiera al soñador Escribo un disco mientras me hago mayor, no suelo ser ese Que antes de pensar hablo dos veces y está sangrando siempre sin que cicatrice ¿Quieren ser jueces? Que gocen, no sé qué coño dicen Ni blanco ni negro me muevo en la gama de grises Me sentía joven pero un día desperté La primera vez que un niño en la calle me habló de usted Me paré un segundo y pensé Me da igual los años, no pienso en vejecer Nunca fumé tabaco y nunca bebí café Siempre mantuve sexo pero nunca pagué Y las horas empezaron a pasar como segundos No estuve complejo, siempre me reí del mundo Pasé de ser un joven cruel, collejero y despiadado A mirar por el débil y estar siempre de su lado Soy claro y sincero en lo que hago Apunto a tu mierda como el chorro del meado Yo creo en la magia y en los magos Sigue, sigo buscando el premio en el palo de los helados Esta canción con la intención de decir Que yo soy toda esa basura que escuchaste de mí En mi perfil hoy se anunció borrasca Que ya tengo una edad pa' hacerlo como me plazca Pujando en la subasta me pasé de dormir Las manos en el aire te apunta mi fusil Tu vídeo pide la versión rapper de sinicienta A las dos se entrega el coche y ve cerrando las cuentas Son treinta Tuve que dejarle que se creyera el mejor Yo rapeo como un señor Siempre fui la presa de los viejos y los grullones Ahora soy yo el que se enfada, baila y pincha los balones Tengo la constancia, la experiencia y los jalones Intento asumirlo y no me caben los cajones Tengo la ignorancia, la bondad y la alegría Vivo veintiséis horas al día pa' atender a mi cría Pienso en los demás como en mí mismo pensaría Por eso me eligieron como al guía Indico el sur, el oeste, el norte y el este Y en todos los lados me chivan que estuviste hablando peste Hago cosas que dije que nunca haría Que soy un vieja escuela, menuda tontería Doy al hip hop lo que ellos no tienen Y no soy egoísta, si algo me sobra es semen Quince años estando en sintonía Dejé de ser ser villano pa' ser de Andalucía El sur es lo que tiene tía Que vamos lento y que somos muy pesados Pa' que no nos lleve el viento Hice esta canción con la intención de decir Que yo soy toda esa basura que escuchaste de mí En mi perfil lo hice anuncio borrasca Que ya tengo una edad pa' hacerlo como me plazca Pujando en la subasta me pasé de dormir Las manos en el aire te apunta mi fusil Tu vídeo escribe en la versión rapper de sinucientas A la voz se entrega al coche y ve cerrando las cuentas Son treinta Me sentía inmenso frente a aquel ordenador Pero el elefante teme al ruedor Sé que en el sitio que ocupo siempre no estaré Pero tendré mis vídeos en la red y los contrastaré Es microphone check esperando al rec Me miran con los ojos del gatito de Zrek Odio el odio, más de la fama me cansé Y del fan borracho que me pone la oreja como un bistec Tengo la constancia y calidez de un albariño De un rapero treintañero que se enfada como un niño Me encierro en el bate y le riño Pero conmigo no se cagan, yo los estriño Si tuve frío nunca me faltó un abrigo Llevo diecisiete años conservando a mis amigos Solo soy yo cuando escribo Digo los malos con los malos y los buenos van conmigo Salir del pareado a hacerlo complicado ¿Pa' qué? Yo rapeo al palo La vida ya me tiene el corazón en cabestrillo En Sevilla hay muchos canis, muchas martas del castillo Adoro a la mujer, no por sus atributos Te lo digo yo, el misógino del instituto Le tiran a mi globo a ver si revienta Pero ¿sabes qué? Que hace dos años que pasé los treinta Algo alba ya me tiene el corazón en cabestrillo Gracias.